Únete a la wiki y le haga usted mismo en internet ¡Suscríbete al canal! Hoy comienza la etapa de la pintura Utilizaremos como herramientas escalera Rodillos de lana El pinzal Espátula metálica Entonadores Bateas para pintura Pintura látex Lijas Pedacitos de papel Cartón coarrugado La cinta de papel Hola, buen día Hola, ¿cuánto va? Recuerden que en la clase anterior hicimos preparación de superficies Trabajamos con enduido para pozos, superficies pequeñas y para grandes profundidades usamos enduido y yeso Hoy comienza la etapa de la pintura Hoy vamos a empezar a pintar al látex Les recuerdo que todo lo que sea pintura látex es a base de agua Vamos a diluir la pintura con agua y vamos a lavar las herramientas con agua Bien Aparece algo que todos le huyen La lija La lija normalmente para lijar, para hacer una, preparar una superficie de pintura látex El número que se utiliza de lija es 150 o 180 Aclaremos algo, que a mayor número, más fina es la lija Un tema, ya que estamos acá en la mesa, ¿cómo doblamos la lija para trabajar? Muchos tienen el concepto de doblarla en cuatro partes Lo voy a hacer en esta, lo voy a estropear esta Y lijan de esta manera ¿Qué pasa? No me queda otra solución que por el tamaño de la lija tomarla de esta manera Cuando yo estoy lijando de esta manera, estoy lijando con la punta de los dedos Este tipo de lijas, a lo largo del día, comienza a comernos las huellas digitales La manera más práctica, por el largo de la hoja, la plegamos en tres partes iguales Lo haremos en una Dos, tres Una vez que la tenemos bien dobladita y bien definida Cuando vayamos a la pared, vamos a trabajar con la palma de la mano No con la punta de los dedos Cuando se desgasta la lija de un lado, simplemente la quebramos Y mandamos adentro, nos queda una lija nueva Cuando gastamos también este lado, damos vuelta la lija Y trabajamos, aprovechamos el 100% de la lija Y sobre todas las cosas, no nos molesta la mano Vamos a empezar a hablar de la pintura Vamos a usar, les recuerdo, vamos a hablar de pintura de látex interiores Bajo condiciones normales, ya hay una serie de colores que vienen de fábrica en látex Que son colores, no hay mucha variedad, son colores muy intensos O el blanco ¿Cómo le damos tono a la pintura? Con los entonadores Les recuerdo siempre que con los entonadores vamos a poder lograr colores pasteles Llamamos colores pasteles a los colores muy suaves Ahora, también están las opciones de las grandes cadenas de pinturería Las pinturas tintométricas, que son las que se preparan por computación La ventaja de esa pintura es que siempre van a tener el mismo tono pasado el tiempo ¿Con qué vamos a usar esto? ¿Cómo lo vamos a aplicar? Acá comienzan a aparecer una batea o bandeja de pintor Rodillos, los hay de diferentes tipos Ya les voy a mostrar algunos Por ejemplo, este rodillo es de pelo corto Este rodillo lo vamos a utilizar cuando trabajemos con la pintura con esmaltes satinados en paredes Este es un rodillo de pelo mediano o más largo Que lo podemos usar para látex, ese que vamos a usar hoy Para lograr una buena terminación Y está la otra variante que es un rodillo de pelo de lana tradicional Son los pelos más largos Y generalmente lo vamos a utilizar para cubrir superficies que no estén en muy buen estado Pero estando la superficie bien plana, con estos rodillos vamos a estar muy cómodos ¿Tiene alguna medida los rodillos? Sí señor, qué buena pregunta Los hay, los hay de 17, 17 centímetros Que por acá tengo uno Este ya es un rodillo de lana tradicional de 17 centímetros Después ya viene de 22 Estos son los rodillos más tradicionales que hay en mercado Podés llegar a encontrar un rodillo más ancho que es de 25 Pero salvo raras excepciones Estos entonadores hay que tener en cuenta Este tubo es de 120 centímetros cúbicos Y los hay en envases más pequeños de 30 centímetros cúbicos Hay una determinada cantidad que se le puede aplicar a la pintura No más de eso Porque una vez que llegó a ese punto no toma más color Y corremos el riesgo de cortar la pintura Si le ponemos demasiado entonador Por ejemplo, este tubo de 120 Se lo agregamos a una lata de un litro de pintura Lo único que vamos a hacer es cortar la pintura Es decir, la pintura no se va a secar nunca Porque es demasiado entonador ¿Está claro? Entonces, generalmente en los comercios donde compren la pintura Hay catálogos donde marca que para lograr un tono Hasta cuánto se le puede agregar a un litro o a cuatro litros de pintura Para lograr un tono determinado Bueno, generalmente cuando la pintura está mucho tiempo estacionada Van a ver, cuando abren la lata Lo que menos se ve es el color que ustedes pensaron encontrar Se va sentando y el vehículo de los pigmentos queda elevado El otro día estuvimos preparando El tema de cómo colocar los cartones en el piso Cómo protegerlo con cinta para que no se mueva Pero ahora nos aparece otro problema Yo ya lo corté Mientras ustedes estaban llegando Ya me preparé unos pedacitos de papel Esto lo podemos hacer con papel base Con un pedacito de papel de diario Hay que proteger el zócalo ahora Acá no necesitamos una cinta ancha Necesitamos una finita No hace falta que sea una de 18 o de 22 Estamos re cómodos Lo que vamos a hacer Como le llaman los pintores Una pollerita al zócalo Tomamos una cinta de papel Que puede ser, en este caso fue de papel base Pero puede ser un pedacito de papel de diario Encontramos el borde de la cinta Y la vamos a pegar mitad en el papel Manteniendo el papel bien tirante Nos va a quedar así Y esto lo vamos a pegar en la parte superior del zócalo Entonces vamos a evitar que toda la pintura Que pueda llegar a salpicar el rodillo Nos toque el zócalo Tengan cuidado de pegarlo bien Que no se le vaya la cinta sobre la pared Porque si no cuando arranquemos Nos va a quedar un sector sin haber cubierto la pintura O nos puede arrastrar la pintura ¿Está claro? En estos casos En que uno tiene el trabajo así Que hizo retoques de enduido Y lo va a pintar del mismo color Una vez que preparan el color Lo primero que tienen que hacer Después de lijar previamente Es pintar los parches Es lograr uniformar El fondo del color de la pared Y después si lo pintamos Si nosotros le daríamos una mano completa a la pared ahora Los parches se marcarían a la perfección Estarían bien definidos Les recuerdo que esto La pintura al látex Es totalmente mate ¿Eh? Si Vamos a cortar el Coloquemos los cartones Simplemente lo pegamos Y lo vamos llevando lo más a ras posible de la pared Y ahí lo vamos pegando al zócalo Y ahí tenemos resuelto el problema del zócalo Ya no nos molesta más Después simplemente lo arrancamos y está listo Si No nos molesta al zócalo 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 Siempre usamos la mano izquierda para ver si nos quedó algún desnivel de la pintura, del esluido. Simplemente con pasar la mano así al tacto, sentís si te quedó una diferencia, como ahí, por ejemplo. Podés lijar hacia adelante, ¿eh? Hacia adelante, eso, también así. Así trabajás más cómodo. Más el ruido, más el ruido. Poné bien la palma de la mano arriba. ¡Ay! Ahora sí, mejor. Ahí corre la lija. Lo que pasa es que ya está la pintura vieja. Se va perdiendo el color y se ve el otro color. Es todo un tema, a veces, preparar, hacer una reparación de colores. El material con el que vamos a trabajar son estas placas, que son compuestas de yeso y papel, que revisten a la placa y la hacen estable. Tabique va a ser, a partir de ahora, para nosotros, una pared. Estos perfiles son todos de 70 milímetros de ancho, el largo, 2 metros 60, y las soleras sirven para contener lo que ahora les voy a presentar, que se llaman las montantes. Las soleras, en un tabique, van en el piso y en el techo. Las montantes tienen agujeros, las soleras no. Un clásico y convencional metro de madera que en cualquier ferretería se consigue. Es lo más preciso, hoy por hoy, que hay en obra. Esto es una chocla. Es simplemente un hilo, con tiza adentro, que se carga. Vamos ahora, lo que vamos a hacer es, con esta herramienta vamos a marcar una línea. Dale el golpecito, Carlos. Simplemente se levanta, se mantiene tenso y se golpea. En base a esto, vamos a sacar lo que hablamos recién, hacer la escuadra. Marcamos un punto cualquiera, no nos interesa el lugar. A partir de ese lugar, marcamos 60 centímetros. A partir de esa línea, del punto original, lo más exacto posible, 80 centímetros. En los 60 centímetros originales, cuando los marcamos, apoyamos el metro y avanzamos. En el momento que se cruza justo el lado externo del metro, con el lado externo de la línea que marcamos antes, en este exacto lugar, Acá, tenemos 90 grados perfectos. En base a este tipo de trabajo, vos vas a salir con todos los ambientes perfectamente escuadrados y paralelos a todos. El primer perfil que sale de la pared, 48 centímetros desde la pared al eje del perfil, al centro del perfil. Y después, de centro a centro, 48 nos mantiene. Trasladamos el nivel superior a esta pared para armar el cielo raso. Con una solera, se la coloca arriba, se fija a la estructura. Y de acá, la agarramos al techo. Jamás la placa de Durlock tiene que tocar el piso. Siempre hay que estar elevada. Por cualquier problema de filtración de agua, esto es yeso, si se llega a mojar, está a matar las manos. Tenemos los dos puntos a cortar. Estiramos bien el hilo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El número que se utiliza de lija es 150 o 180. Por el largo de la hoja, la plegamos en tres partes iguales. Una vez que la tenemos bien dobladita y bien definida, cuando vayamos a la pared, vamos a trabajar con la palma de la mano. Hay que proteger el zócalo. Tomamos una cinta de papel, que puede ser, en este caso fue de papel base, pero puede ser un trocito de papel de diario. Y la vamos a pegar mitad en el papel, manteniendo el papel bien tirante. Y esto lo vamos a pegar en la parte superior del zócalo. Simplemente lo pegamos y lo vamos llevando lo más a ras posible de la pared. Y ahí lo vamos pegando al sol. Acá ya tenemos preparado el fijador, que le vamos a pasar a las paredes ahora. El fijador pone en base de un litro y de cuatro. Hay que agregar una parte de fijador, una parte y media o dos de agua, generalmente. ¿Está claro? Si ponemos un litro de fijador, vamos a agregar dos litros de agua para mezclarlo y ahí lo vamos a aplicar en la pared. Siempre, en estos casos, que también hicimos parches, es conveniente aplicarle fijador previamente a haber pasado un pincelito a la pared, un pincel seco. El pincel se agarra exactamente igual que un lápiz. Esa es la posición de agarrar un pincel. Como cuando uno va a escribir, esa es la posición. Ahí vamos a la pared y le pasamos simplemente. Cubrimos exactamente todos los parchecitos que hicimos de enduido, que ya están lijados, ya los pintamos. Esto lo tenemos que dejar secar. Promedio, al ser fijador al agua, en menos de una hora ya está seco. ¿Cómo calculo para pintar una pieza la cantidad de pintura que necesito? Bien, linda pregunta. Se calcula el rendimiento de la pintura que un litro, un litro, por mano, rinde 10 metros cuadrados. Por mano. Tengan en cuenta si van a pintar una pared. El color que van a elegir, si eligen un color oscuro con dos manos casi seguro queda terminado. Y sacándose el cálculo. Un litro de pintura, 10 metros cuadrados. Por mano. Bueno. Vamos a preparar el color. Dame el entonador amarillo. Ahí está. En este caso tenemos una pared con base de amarillo. Le comenzamos a agregar de a poquito. Creo que fue una pregunta, pero hay que esperar que la pintura se seque, poner en la pared, en otro lugar, porque cambia el color. Cambia el color. Lo que pasa es que nosotros vamos a buscar, generalmente cuando tenemos que armar un color preparado, una pared que ya está pintada. Lo primero que tenemos que buscar son los lugares donde menos le dio el sol. Es decir, retirar un cuadro de algún ambiente de la casa o buscar en los rincones, en algún rincón que el sol en forma directa no le dé. Ahí vamos a encontrar con el color original de la pintura. Igualmente cuando se pinta, se pinta el paño completo. Nunca hay que pintar, nunca se hace un parche. Entonces al pintar paño completo no se nota la diferencia de color. Y vamos con la bandeja y con todo a la pared. Vamos a ver cómo se carga el rodillo. Acá tenemos un rodillo en perfecto estado, nuevito, sin ningún tipo de problema. Bueno, todos los rodillos se cargan de la misma manera. Está limpito ahora. Yo lo mojo. Lo voy a mojar simplemente. ¿Ve cómo sale? Mojé el pelo solamente sin llegar a tocar la estructura en sí del rodillo. Y a partir de ahí voy a empezar a girarlo, siempre moviendo lo mismo, hasta lograr que todos los pelos tengan pintura. Ahora se lo voy a mostrar. Ahí lo vamos a ver. Sin haber tocado el centro del rodillo. Cuando nos llegamos, cuando llega la pintura acá, ya empezamos al problema de chorreados. Una vez que lo tenemos cargado, vamos a apretar los pelos contra la bandeja, siempre buscando que esto gire, para tratar de dejar la pintura lo más parejo en el rodillo. Necesitamos que todo el rodillo esté cubierto de pintura. Y ahí estamos para empezar a trabajar. Contra los bordes del techo, corremos el riesgo que ya lo tenemos pintado, vamos a trabajar con pincel, para tener un mayor control de la pintura. Los bordes también lo vamos a hacer con pincel, siempre y cuando no tengamos que... Sí, hay que hacer con pincel para llegar bien a los rincones. Y después sí trabajamos con el rodillo. ¿Está claro? Controlando bien el pincel para no tocar el techo. Bueno, ya lo tenemos pintado, no se olviden. Esto tiene que ser una carga de pintura. Y no estirarla mucho, porque después la vamos a empatar o empalmar con el rodillo. Lo hacemos una parte así. Y ahora sí, el rincón lo podemos hacer tranquilamente, inclusive con el rodillo de punta, para que nos tome bien el rincón. Así. Tenemos el rodillo ya cargado con pintura, ¿correcto? Hasta vemos bien. Lo primero que voy a hacer como trabajo es descargar el rodillo de la pintura. Entonces, voy a arrancar de la pared. Calculo el tamaño de un rodillo de ancho y ahí no subo el rodillo, lo subo al lado. Entonces, voy de abajo hacia arriba, no bajo el rodillo, bajo la mano de vuelta hacia arriba. Porque estoy descargando el rodillo de pintura. Si yo hago el esfuerzo inverso, lo hago al revés, me salpico de pintura. Y después al final, sí, acá. Lo paso de arriba hacia abajo, primero para emparejar la superficie. Esta superficie es muy buena, ya está muy bien preparada. No vamos a tener ningún tipo de problema. Las pasadas de rodillo tienen que ser largas. Y una vez que descargué el rodillo, cruzo el rodillo, el movimiento. Lo hago cruzado para asegurarme de que estoy cubriendo todos los sectores de la pared. Lo mismo que hicimos en la parte superior, lo vamos a hacer en la parte inferior. Vamos a cargar el pincel, como hacemos siempre, y vamos a pintar cerca del zócalo. En este caso, como fuimos prevenidos y ya cubrimos el zócalo, no tendríamos mayores inconvenientes en pasar el pincel. Porque lo tenemos cubierto con la cinta de mascarar y la famosa pollerita que hicimos. El mismo efecto, dejamos un lugar libre, apoyamos el rodillo y nos vamos para arriba. Vamos avanzando hacia el mismo lado, siempre de abajo hacia arriba. Corrime la escalera, Carlos, por favor, cuidado con la bandeja. Y ahora sí, empezamos a emparejar todo. Y esto te permite hacerlo de arriba a abajo sin ningún tipo de problema. Y sin cortar en la mitad de la pared. Claro, esto es látex, recuerden que esto es látex y no hay ningún tipo de problema. Bueno, ¿está claro? Te he hecho un pescador, ¿sí? Bueno, señores, manos a la obra, ahora les toca a ustedes y yo los observo. Muchachos, ya dimos la primera mano. Hacemos un repaso general, cubrimos el piso, que es condición sin ecualón. Cubrimos los zócalos para evitarnos problemas cuando terminamos el trabajo. Preparamos la pintura con entonador hasta lograr el tono que queremos. Recordamos que no carguemos mucho de entonador la pintura, no recibe más de 120 centímetros cúbicos por litro para no saturar la pintura. Usamos pintura látex, los rodillos de lana, de pelo lágrima. Hicimos todos los recortes en la parte superior o en la parte que corremos riesgos difíciles de tocar otra pintura, lo hacemos con pincel. El resto cubrimos la parte general con rodillo. ¿Hasta ahí estamos claros? Como repaso general, el rodillo, cuando tenemos el rodillo cargado, comenzamos dejando un lugar libre del ancho del rodillo y comenzamos a descargar el rodillo de abajo hacia arriba, una o dos veces para dejar la pintura en la pared y después si la podemos pasar de forma que querramos, simplemente necesitamos cubrir todo el sector. ¿Alguna duda que quedó con esto? Ahora Carlos ya va a empezar con la segunda mano. Esta pintura y por el tono que lo hicimos con dos manos estamos seguros que va a quedar, pero podemos ver si trabajamos con blanco que nos haga falta una tercera mano de terminación. ¿Ya aclaro? Bueno, Carlos, empezamos con la última mano y cerramos todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!